Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Amén, aleluya. Te doy gracias a Dios una vez más porque nos permite adorarlo, festejarlo en libertad. Verdaderamente somos un pueblo muy privilegiado. Algunas veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos porque es, este privilegio es una rutina de nuestro día a día. De poder exaltarlo, de poder congregarnos, digo, de una manera sin persecución como si están sufriendo en otros lugares. Gente que profesa nuestra misma fe y tenemos que ser agradecidos delante del Señor en este tiempo donde Él nos está alimentando para que podamos, para que podamos, lo digo por la fe, lo digo por la fe, para que podamos ser esa parte de la profecía que dice que Él hará de su iglesia, su mensajero, hasta los confines de la tierra. Yo creo que en medio de nosotros está ese pueblo. Yo creo que en medio de nosotros está esa obra misionera que será la señal entre todas las que están ahí antes de la venida del Señor, porque ustedes van a ver que todas esas señales son como dolores de parto, ¿verdad? Cuando la mujer, la mujer sabrá mejor que nosotros los hombres. Obviamente, cuando la mujer está a punto de dar a luz, tiene dolores que muchas veces lo he escuchado decir a la mujer de esta manera, no te puedo explicar el dolor que sentía, ¿verdad? Pero en medio de todo ese dolor de las señales antes de la segunda venida del Señor, hay una señal que es, vamos a decir, agradable poder hablarla dentro de lo que implica la expresión que la ha predicado del Evangelio. Pero dentro, en una manera, hermanos, inequívoca también, y no estoy queriéndose mala onda como quien dice, o pájaro de mal agüero, o profeta de desgracia, pero dentro de lo que representa que el Evangelio va a estar siendo predicado hasta los confines de la tierra, esos lugares van a ser alcanzados con, como dice el Salmo, con lágrimas. Eran llevando las semillas para que después, como la madre cuando tiene ya al bebé en su brazo, con regocijos, se puedan ir recogiendo las gavillas. Está establecido así. Yo quisiera, hermanos, así de mi humanidad, voy a hablar obviamente de este aspecto, voy a hablar desde mi humanidad, porque nadie puede, y nos fuimos luego diseñados para sufrir, pero el pecado y la implicancia de la caída demandó sufrimiento. Decían un poco conmigo, sufrimiento. Miren, Dios desde su deidad no puede sufrir a la manera de nosotros. Él no puede sufrir a la manera de nosotros, porque Él no es hombre, Él no está limitado, y más que nada, más que nada, Él no pecó nunca, no hay oscuridad en Él. Él no puede sufrir a la manera de nosotros. Todo el rescate eterno establecido en la omnisciencia de Dios, eso quiere decir que Él ya sabe todas las cosas antes que sucedieran. Por eso el apóstol Pedro dice, cuando Él ya lo vio morir y resucitar y ascender al Señor, Él dice, el cordero que fue establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas están establecidas por Dios. Él sabía que habría de acontecer todo esto, y dentro lo puedo, porque no voy a explicar eso ahora, dentro de todo lo que Él sabía, aún también la caída, tanto de Satanás como de Adán y de Eva, en el Edén, todo, 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 absolutamente todo, es para su gloria. La caída, no, el rescate. El pecado, no. La santificación de los pecadores. En su soberanía, Él estableció que el primer hombre sin pecado, o sea, sin conscupiscencia, este es Adán, caiga. Y posteriormente, un segundo hombre sin conscupiscencia, porque no participó varón en su concepción, lo habíamos hablado el miércoles antes del anterior. Un segundo, Adán, sin conscupiscencia, sin tendencia pecaminosa, este es Jesús, por eso dije, y repito, conforme al profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, Él dice, la doncella dará a luz. Desde el Génesis, mujer, de tu semilla, de tu óvulo, vendrá uno que herirá la serpiente en la cabeza. Una victoria eficaz, una consumación de un evento, donde se triunfa la verdad sobre la mentira, el bien sobre el mal, la bendición sobre la maldición del pecado. Pero esta serpiente le herirá a tu simiente en el calcañar. Sufrimiento. Será predicado el Evangelio hasta los confines de la tierra, pero va a implicar un sufrimiento. Por eso Pablo dice, en Filipenses 4.13, todo lo puedo, un Cristo que me fortalece. Y hermanos, no es que Él estaba sentado en una silla, así tan confortable como la tuya, en este aire acondicionado y lindas músicas, ¿verdad? Amén. Y vuelvo a decir, está todo el día, demos gracias a Dios por lo que nos toca vivir. Pero no era el contexto cuando Pablo escribía esa expresión tan gloriosa de la Biblia, de que todo lo podemos en Él. Está implicando sufrimiento. Habíamos dicho, como dije, que íbamos a hacer este mes, que íbamos a hablar de que Cristo se hizo carne. Y voy a hacer una pequeña introducción otra vez de lo que hablé el miércoles anterior a este pasado. Arrancábamos con la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, perdón, capítulo, pueden ir, sí, capítulo 4, por favor, hasta ahí. Voy a leer el versículo 2. Vamos a hacer una pequeña introducción para retomar. Yo no pude estar el miércoles anterior, me estuvo reemplazando el pastor Miguel Benítez y él tuvo otro mensaje. Pero voy a hacer una introducción otra vez, cortita, para poder desarrollar todo lo que tengo, porque el tiempo se me fue muy rápido. dice, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Miren lo glorioso que es acá, en esto vos vas a conocer el Espíritu de Dios. Pablo dice, en la carta a Timoteo 3, 16, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu de Dios trae la revelación de Dios a través de los tiempos, en distintas edades, a través de distintos hombres, la revelación del cielo, hoy es la Sagrada Escritura, y en medio de eso leemos esta porción. En esto vos vas a entender que verdaderamente esto es revelación de Dios, del Espíritu de Dios. Todo Espíritu, en minúscula, puede ser el Espíritu del ser humano o alguna manifestación espiritual. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. En relación al Espíritu humano, en minúscula, si confiesa que Jesucristo vino en carne, es el Espíritu de un ser humano que está en salvación. En relación a un Espíritu que no es el Espíritu humano, es decir, un ángel, estamos hablando de estos ángeles que no corrompieron su comunión con Dios. O sea, no es la una tercera parte que cayó con Satanás. Pero, dice, y todo Espíritu, ya sea del ser humano o sea, de un ángel caído, ¿por qué digo un ángel caído? Que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este Espíritu que no confiesa que Dios se hizo carne, que el Cristo vino en carne, este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quiero leer un poquito una versión que tengo acá. Voy a ver si la guardé. Sí, acá la tengo. Mientras se abre, lean un poco lo que dice ahí la parte final del versículo 6. Siempre ahí en primera vez Juan 4 dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Me posiciono acá y leo otra vez versículos 2 y 3. en esta versión que es Nueva Biblia Viviente, creo que se llama esta versión, dice para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo, debemos preguntarnos, ¿reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre de verdad? si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo como el anticristo del que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Díganme si no hermanos, la gente se manifiesta o no en contra de este mensaje, como si fuese que este mensaje y todo lo que implica el rescate en la persona del Señor Jesucristo, digo rescate de una manera pecaminosa, porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo con Dios de que hay pecado y el pecado nos destruye, nos enferma, nos mata, nos perjudica y ser rescatados de ahí, primero tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, de que el pecado es pecado, de que lo malo es malo y de que lo bueno como dice Dios es bueno y a lo malo llamarlo malo y una vez que entendemos que todos estamos en el mal porque todos hemos pecado y somos rescatados y la implicancia de que una sociedad que vive en robo, que vive en mentira, en toda forma de promiscuidad y en toda forma de lealtad, cuando es arrancada de esa forma perjudicial de vivir, entonces, y viene a un nuevo estilo de vida, si eso consigue el cristianismo, si eso consigue este mensaje, hermanos, ¿por qué oponerse contra este mensaje aún si alguien fuese ateo? Porque diría, yo no creo en Dios, pero verdaderamente este mensaje sigue siendo predicado porque socialmente nos beneficia a todos, pero decir conmigo, es espiritual. mientras se encantaban y estaba dentro del bosquejo de mi prédica, decía, esto es una revelación y no tenemos nada de que jactarnos en ese aspecto. y cuando digo revelación estoy diciendo de Dios para con nosotros, pero también digo Dios con nosotros. Te revelo y lo vamos a hablar. Es glorioso lo que vamos a mirar y sigo con la introducción para hacer memoria de lo que habíamos hablado en la primera parte de este mensaje. capítulo 1 de Juan versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí en esta primera porción del evangelio de Juan específicamente en este primer versículo aparece la palabra griega logos que significa o que se traduce simplemente palabra verbo. Logos se emplean mayoritariamente para referirse a la revelación divina en el antiguo testamento o a las palabras que Jesús dijo y al Nuevo Testamento nosotros como cristianos. Juan aquí en el evangelio de Juan lo empleó en el término más sublime o en el sentido más sublime la palabra logos me refiero lo empleó para referirse a Cristo como el logos o el verbo o la palabra hecha carne Dios mismo la palabra de Dios se había hecho carne fíjense ahí en el versículo siempre ahí en Juan capítulo 1 en el versículo 14 y aquel verbo aquel logo fue hecho carne y habitó entre nosotros testigos y vimos su gloria eso es lo que está diciendo Juan y es muy significativo que lo diga Juan y lo vamos a ver más posteriormente y vimos su gloria gloria como el unigénito del padre que nos dé gracia decir conmigo verdad aleluya en el pasado podemos decir básicamente tal vez en el antiguo testamento la presencia de Dios en medio de su pueblo este Israel se manifestó a través del templo o del tabernáculo ahora en este tiempo que acabamos de escribir del cual hay testigos o hubieron testigos los cuales nos dejaron el legado de lo que vieron en este tiempo ha venido a recibir Dios entre su pueblo es decir nosotros la iglesia a través del logos o verbo encarnado este es Jesucristo la referencia a la gloria de Dios remite a esos pasajes del antiguo testamento donde podemos ver teofanías que quiere decir esto manifestaciones o apariciones de Dios decir conmigo teofanías porque va a ser importante después más adelante ahora quiero que vayas quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 2 hay un pasaje aquí hermoso la versión Reina Valera le titula humillación y exaltación ustedes ven un extremo al otro humillación y exaltación decir conmigo humanidad deidad humillación y exaltación de Dios y habla del carácter del cristiano porque habla vamos a decir en términos muy sencillos habla de la motivación o la meta de Jesús en medio de su humillación Filipenses capítulo 2 ustedes ven ahí hay un pasaje que a mí me generó liberación literalmente liberación en el alma en el entendimiento cuando ustedes ven para los que no sepan por lo menos alguna vez en medio de la iglesia hay celos quienes saben que en medio de la iglesia hay celos también una persona que tiene lucha en la carne como yo los otros santos les cuento en la iglesia hay celos y a mí me agarró ese celo por mi naturaleza caída me agarró también igual que otros y me liberó el carácter de Cristo que estaba haciendo aquí explicado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo decir conmigo estimar entender comprender ¿verdad? vos estás estimando vos estás comprendiendo veamos lo que pasa en este sentido y cómo podemos ser llevados a esta a esta vida espiritual que estaba ahí en pocos versículos ahí del capítulo versículo 3 pero vamos a mirar al versículo 5 ahora haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse primero te tengo que hacer una pregunta antes de continuar sobre este versículo 6 hermano o mi hermana o lo hablo por la fe ¿verdad? si sos mi hermano o mi hermana ¿quién es Jesús para vos? todo este mensaje tiene o no sentido para tu vida según la respuesta que tenés en tu corazón de quien es Jesús ahí vos con tu respuesta ahí vos con tu respuesta en tu corazón vos ya sabes ¿cómo tenés que saber si la respuesta es correcta o incorrecta? cuando nos vamos al colegio nos dan un manual ya sea de la materia que fuese y nos ponen un examen conforme al manual y si respondemos conforme al manual tenemos aprobación o reprobación según como escribimos la revelación hace rato les hice repetir esta palabra está ahí en Mateo 16 16 donde Jesús primeramente había preguntado en el evangelio según San Mateo la gente que dice de mí y la gente tenía una idea tenía una idea algunos pensaban que era Juan el Bautista otros Elías y así pensaban que era algún profeta resucitado ¿verdad? pero ahí viene la pregunta cercana a tu corazón porque dijo y vosotros ¿qué decís de mí? y ahí en 16 versículo 16 de Mateo Pedro responde tú eres el Cristo el título de la prédica es Cristo vino en carne tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le dice bienaventurado eres Pedro esto no te lo reveló carne ni sangre ¿qué quiere decir? esto no fue obra no lo alcanzaste ni siquiera está al alcance de tus sentidos esto te lo reveló mi padre dice era una revelación que venía del cielo sobre el corazón de Pedro y Jesús le decía sobre esa revelación a esa le llamó roca piedra sobre esa piedra sobre esa roca más bien edificaré mi iglesia sobre la revelación de que el Cristo vino en carne por eso si hay alguna iglesia que difiere en este sentido de la predicación hermanos no somos Dios no somos Dios no somos la única iglesia que vamos a decir acá nomás está la verdad y tenemos la única y verdadera doctrina y los que nos juntan con nosotros están perdidos no, 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 no pero según como se puede entender según la Sagrada Escritura valga la redundancia si no predican esto no son de Dios son del anticristo aunque puedan hablar de alguna manera de Cristo y sucede y eso lo vamos a hacer el próximo miércoles vamos a hablar de los por qué seguimos todavía desarrollando que él se hizo carne y la implicancia de que Dios se haya hecho carne y el próximo miércoles el por qué de ese de esa decisión de Dios mismo fíjense el apóstol Pedro si estaba ahí delante de que estaba delante de un hombre delante de un varón hermano yo tengo 45 años 12 años más joven que yo un hombre de 33 años Pedro le estaba diciendo estaba reconociendo que era Dios en el capítulo 17 no te pido que vayas ahí pero en el capítulo 17 va a tener mucho más sentido Juan capítulo 1 versículo 14 y vimos seis días después de este evento Jesús les lleva a Pedro a Jacobo y a Juan para tener un evento donde como testigos oculares iban a participar en sus sentidos de lo que se revela de parte de Dios al corazón de los salvos de que Cristo se hizo carne realmente hermanos esto es poder de Dios ahora sí la respuesta de Pedro fue que él estaba viendo a Dios hecho hombre cuando él respondía a la pregunta de Jesús ustedes que dicen de mí él estaba diciendo en otras palabras estaba diciendo yo lo estoy viendo ahora con mis ojos naturales a Dios hecho hombre al Cristo al Hijo del Dios viviente y esa es la respuesta que estaba en tu corazón tu condición es la misma que Pedro bienaventurado eres no es porque sos mejor no es porque miras mejor no es porque lees mejor no es porque te comportas mejor no 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 te lo reveló el Padre te lo reveló el Padre te lo reveló el Todo Poderoso el Dios viviente el cual siendo en forma de Dios retomamos lo que dice aquí Filipenses capítulo capítulo 2 decí conmigo forma siendo quiere decir fue es será presente continuo nunca dejó de ser siendo en forma de Dios que hizo que dice ahí la palabra no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres vamos a hablar primeramente aquí en el versículo 6 volviendo otra y vamos a hablar perdón siendo en forma de Dios aquí la palabra griega que usa la Biblia en este contexto es morfe que significa la esencia de algo esta esencia es inalterable cuando decimos Dios se hizo hombre no estamos diciendo que el dejó de ser Dios sino que siendo Dios tomó forma de hombre y acá cuando decimos tomó forma de hombre por eso que tenemos que ver hecho semejante a los hombres vemos una forma otra vez en el español las dos veces tanto en el versículo 6 como en el versículo 7 se escriben de la misma manera pero como el Nuevo Testamento en el original fue escrito en griego aunque se traducen para el español de la misma manera son palabras distintas y en esta en esta forma de hombre la palabra es esquema que es una una palabra que si puede ir tomando forma en un desarrollo y voy a dar un ejemplo que me encantó que escuché de un teólogo el dijo cuando nosotros nacemos tomamos una forma en ese contexto cuando nacemos ya seas varón o mujer vos tenés un morfe vos nacés varón y vas a morir varón entre paréntesis todas las las mentiras las falacias que se están desarrollando hoy que no nacé y todo eso podés meter tu hormona podés estirparte o cercenarte alguno de tus miembros genitales me refiero pero hermanos tus moléculas tu ADN tu forma ósea aún la composición de tu cerebro todo va a decir a gritos siempre sos un varón o sos una mujer morfe tu esencia pero cuando nacemos nacemos bebé después niño joven y pelado volvemos a ver lo que éramos cuando éramos bebé nacemos peladitos después volvemos ese es esquema vamos tomando formas externas pero nuestra esencia es varón es un ejemplo limitado en relación a Dios pero grafica para que podamos entender las palabras y el vocabulario que estaba el Espíritu Santo a través de su siervo Pablo estaba utilizando para que quede la revelación en favor de nosotros en este tiempo ahí estaba hablando forma externa que sí puede cambiar por ejemplo hace rato le hice repetir la palabra teofanía manifestaciones de Dios a lo largo de la Biblia una zarza que ardía pero no se consumía la zarza era Dios no era una forma era una forma pero Dios estaba manifestando allí la nube la nube era Dios no pero se manifestó de esa forma la columna de fuego no pero era Dios manifestándose de esa forma en favor de su pueblo y así muchos aspectos otro aspecto también que podemos ver donde un ángel recibe adoración en el antiguo testamento el ángel de Jehová porque ustedes saben que los ángeles como creación no pueden recibir adoración vean Apocalipsis cuando Juan quiere adorar al ángel el ángel le dice no lo hagas estoy consiervo tuyo adora a Dios pero eran teofanías en relación a Jesucristo y Melquisedec y tantas formas que podemos estar viendo como el Señor se iba manifestando decir conmigo hasta que viene este esquema Dios mismo se hace hombre y es una implicancia es una implicancia demasiado gloriosa saben porque lo vamos a hablar el próximo el próximo miércoles porque Dios nos salvó a las nubes nos salvó a la zarza nos salvó al fuego salva al hombre y que se haya revelado de esta manera es la revelación máxima porque se manifiesta el carácter de Dios en favor de la humanidad para que podamos entender el consejo eterno divino establecido en la Torah en la Tanaj me refiero a la ley los libros proféticos que hablan del Señor estaba revelando la palabra misma el logos de Dios no es un mensaje más no es un mensaje más Satanás se puede disfrazar de ángel de luz Satanás puede tener imitaciones me refiero religiones falsas pero ninguna de ellas van a dejar evidencias como la de las sagradas escrituras y transformaciones como solo las sagradas escrituras y no voy a hacer una apología ahora de todo lo que esto implica porque me va a desviar del mensaje pero no hay nunca hubo ni nunca habrá una fe como la fe en Cristo hecho hombre no estás aquí porque sos el mejor ni porque lees mejor ni porque te expresas mejor estás aquí porque te lo reveló el Dios viviente el único Dios verdadero Jesús te hace hombre vamos a ver ejemplos de el el morfe de Jesús me refiero a la esencia forma de Dios estando en su esquema como hombre el morfe de Dios en su esquema que quiero decir más yo os digo cuando los profetas venían era la palabra de Dios misma venía un profeta en el antiguo testamento no podemos mirar eso de la misma manera en el nuevo testamento porque en el nuevo testamento dice juzgue la profecía definiéndose a un don el otro era o en el antiguo testamento era algo establecido por Dios como un ministerio donde literalmente el hombre de Dios portaba la palabra de Dios pero nunca ninguno de aquellos dijeron yo os digo ellos decían Dios dice Jehová dice en cuya presencia estoy pero Jesús dice en su morfe dice desde su deidad más yo os digo hermano lo que irían a pedrear antes morfe esencia deidad antes evangelio de Juan que Abraham fuese antes que él exista yo soy recuerdan Juan en el principio era el verbo el verbo era con Dios eterno creador y el verbo era Dios pero que veían ellos el esquema veían a alguien que nació de mujer es más dijeron nosotros no somos hijos de fornicación y todo lo que implica eso hermano ustedes tienen que saber que nació antes del tiempo de lo que era el pacto matrimonial verdad ustedes saben que José quería dejarlo todo eso muchas cosas hasta lo acusaron queriéndole restar autoridad pero él le habló desde su morfe y decía el que me ha visto a mí ha visto a quien al padre algún hombre habló así alguna vez en las sagradas escrituras sabemos que hay muchos charlatanes y vendrán y anunció también que dijo que vendrán falsos mesías y falsos profetas pero nadie se animó a decir tal cosa y no solo Jesús el que me ha visto a mí ha visto al padre autoridad para perdonar pecados también ahí verdad en el morfe del señor en su deidad él se manifestó y quienes fueron los que los que chocaron con la revelación del morfe hecho esquema porque creció ¿verdad? se hizo hombre no es que apareció así como Melquisedec junto a Abraham pero el próximo miércoles vamos a hablar porque tuvo que ser de esa manera ¿qué pasó cuando él perdonó pecados? dijeron que era una blasfemia ¿pero qué le faltaba a ellos? que se los revele del padre Juan capítulo 6 le dijo en un momento dado nadie puede venir a mí si no les he dado del del padre creador de todas las cosas según Juan 1 y también la carta a los hebreos y como les dije anteriormente el morfe de Dios en un momento dado se corrió el esquema como alguien que corre una cortina me refiero a la cortina de la humanidad de Jesús se corre esa cortina dice que su rostro resplandece su vestido resplandece y aparecen Elías y Moisés que son de alguna manera la ley y los profetas y lo vieron ahí en la transfiguración y Pedro Juan y Jacobo entran así en un éxtasis que hasta Pedro dice que démonos a vivir para siempre en este lugar ¿te pasó en algún momento dado cuando vos lees la Biblia o estás en un momento de oración o uno de esos momentos que te regala el Espíritu Santo cuando vos te quedas tan conmovido que verdaderamente parece que el tiempo se detiene que nada tiene importancia alrededor tuyo que solamente sos vos y Dios en ese momento esto fue infinitamente superior ellos lo vieron desde su humanidad ¿por qué? decir conmigo era necesario era necesario que estén estos testigos para que nosotros hoy seamos tocado por esto que Dios en su soberanía estableció tenía que ser así para que ellos se animen después a hablar porque iban a venir o iban a sufrir esos dolores de parto para que hoy nosotros estemos naciendo a la verdad a través del sufrimiento de Jesús y a lo largo como una madre o como la matriz de una madre a lo largo de toda la historia me refiero a la iglesia entonces no te sientas mal si te toca sufrir por llevar este mensaje no te pasó nada nuevo no te pasó nada nuevo ahora si no estás sufriendo por el mensaje ahí lo que tenés que cuestionarte ¿estás en el mensaje? porque en esto vamos a diferenciar el espíritu de verdad o el espíritu del error lean todo ese contexto de primera carta de Juan capítulo 4 los que son del mundo no nos oyen no nos oyen pero que no nos oigan no quiere decir que debemos callarnos porque será predicado el evangelio hasta los confines de la tierra y si van a ver los que no oyen pero va a haber miles cientos de miles millares incontables dice la Biblia que si van a oír y tenemos que motivarnos de que nosotros éramos de los que no oíamos pero se nos abrió el entendimiento no porque seamos los más buenos no porque seamos lo que leemos mejor o lo que entendemos mejor sino porque el Padre nos reveló y nos acercó a Cristo no podés callar no debes callar no te podés hacer cenar vos mismo para lo que Él te hizo nacer fijémonos en el versículo 6 dice hay una descripción aquí de la encarnación no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse no estimó habíamos dicho Él no dudó no consideró tan siquiera la posibilidad de no obedecer a Dios de no venir en tu rescate quiere decir de ser igual a Dios de su existencia como Dios aquí hay una palabra en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse es una palabra hizo que significa así de la palabra vamos a ver lo que estuvimos en el colegio lo que estuvimos haciendo geometría el triángulo hizo sabemos que es un triángulo que tiene dos lados iguales en ese sentido esta palabra hizo significa ser literalmente Dios igual a Dios en su existencia como Dios Él nos aferró Él nos agarró a ese privilegio de gloria divina y repito a ese privilegio de gloria divina Él dice y utiliza acá la palabra un término que es vaciarse que es renunciar y vamos a ver en qué sentido vamos a dar aquí tres ejemplos primero cuando Pedro saca su espada en la noche en que el Señor fue entregado y ataca a la gente que venían a llevar a llevarse a su maestro Jesús le dice Pedro no crees y si yo pido a mi padre doce legiones de ángeles vendrán se vació renunció a su omnipotencia pero en su esquema cuando dijo en su humanidad cuando dijo en un momento dado cuando preguntaban a aquellos que venían a aprestarle ¿quién es Jesús? y Él dijo ahí en el evangelio de Juan yo soy cayeron pero ellos no podían resistir a lo que vinieron es muy profundo esto que estoy hablando porque vos decías por lo menos que te vas a asustar papá querido ¿verdad? el tipo dice yo soy y vos como hebreo sabés porque eran eran los guardias del sumo sacerdote los que estaban ahí ellos sabían perfectamente que implicaba el yo soy y cuando dice yo soy caerme otra vez sentí un poder como que de repente alguien me impacta en medio de la proclamación del labio de un esquema de un hombre pero ellos no pudieron resistir lo que vinieron a hacer o lo que fueron a hacer para expresarme mejor en aquella noche y Jesús hablaba de su renunciamiento de su omnipotencia hermanos Él quiso salvarnos Él quiso salvarnos y estableció que fuese de esta manera literalmente Dios se hizo igual a su creación el miércoles anterior habíamos hablado que Él no es que fue un semi Dios hecho hombre o un semi hombre Dios no Él fue totalmente Dios y totalmente hombre vamos a hablar de lo que representa esto ¿para qué? porque Dios no es tramposo para que el rescate sea legal es tan racional por eso dice sea este vuestro culto racional va tanto para el entendimiento que impacta las emociones impacta todo nuestro ser desde nuestro espíritu al punto que te transforma para siempre cuando esto se te revela otro ejemplo cuando Jesús dice el día y la hora cuando sus discípulos le preguntaban cuando habrán de acontecer estas cosas y que señales nos darás Él decía el día y la hora nadie sabe ni los ángeles ni el hijo del hombre habló de su esquema desde su humanidad Él renunció de alguna manera a su omnisciencia aunque Él estaba en su morfe porque Él sabía lo que cavilaban lo que pensaban en su corazón pero había cosas que era necesario que Él literalmente sea 100% hombre para que sea como dice Hebreos capítulo 1 dice perdón capítulo 12 dice sea el autor y el consumador de nuestra fe Él también se movió en fe versículo 7 leo otra vez sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres renunció para ser el esclavo de Dios y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente esto ya es un anticipo de lo que vamos a hablar el próximo miércoles obediente en cuerpo humano obediencia perfecta es ahí el Cordero de Dios como dice el apóstol Pedro sin mancha que quita el pecado del mundo obedeció hasta la muerte él se hizo esclavo de Dios y fíjense esta palabra acá el doulos que utiliza el griego verdad y que y que implica en el contexto en el contexto aquel cuando cuando se escribía esto a nosotros no más nos choca ahora por toda la injusticia y cada vez la condición más pecaminosa que se manifiesta en el género humano y todo lo que implica la esclavitud nadie no está de acuerdo con la esclavitud pero hermanos ahí en la India hay lugares donde hasta ahora sigue siendo aspecto legal cuando me refiero aspecto legal estoy diciendo hay legislación hay un régimen legal que regula en este entonces era así literalmente Jesús se hizo esclavo por vos podemos ver que en su humanidad él no era él no era dueño de nada nació en un lugar prestado ¿verdad? sí o no en un pesebre no tenía lugar donde nacer predicó en una embarcación prestada no tenía él dice las zorras tienen su madriguera las aves tienen su nido pero el hijo del hombre no tiene donde rescostar su cabeza cuando entró en Jerusalén en su gloria y se cumplía las sagradas escrituras que iba a entrar en un pollino él no compró el pollino el burrito este era prestado cuando partió el pan y el vino en la última cena con sus discípulos o en Pascua él lo hizo en un aposento alto prestado decí conmigo cuando murió él fue enterrado en una tumba prestada por José Arimatea estando en condición de hombre se humilló el dueño de todo de tu vida nos cuesta entender porque en nuestra carne tenemos la ponzoña de la serpiente nosotros creemos que nosotros somos el dueño así que hacemos todo te cuento que no te cuento todo lo que es es por él en él y para él esa persona que te acabo de escribir aquel por el cual todas las cosas son te hizo igual a nosotros es revelación del Dios viviente no te enoques con la gente que no cree que no participa del Espíritu Santo es locura a los que se pierden pero cuando te agraza la salvación decís poder de Dios poder de Dios en su esquema él se veía simplemente como un hombre pero desde su morfe él dijo consumado es y en este esquema en esta forma humana él tuvo que venir para consumar en la cruz tu rescate porque Dios no puede morir yo pongo mi vida Evangelio de Juan no podían entender su discípulo porque tengo autoridad de ponerla le pregunto vos podés poner tu vida por alguien quien puede poner su vida por alguien verdad que si podemos o vos no amas no tenés hijo hay mucha gente que pone su vida por alguien pero ninguno de ellos retornan de la tumba tengo autoridad para ponerla Jesús dijo hombre vos lo podés hacer pero tengo autoridad para volverla a tomar Dios solo Dios no lo podían entender Pedro decía Señor no vaya a permitir que todo esto que estás anunciando que te tiene que suceder te acontezca tenés la compasión de vos mismo y en ese momento Pedro recibió una reprimenda que no habrá sido agradable para el oído pero cuando somos hijos y viene el chachá de papá y de mamá yo soy fui hijo verdad y también soy papá y cuando disciplinamos nadie disciplina porque odia lo hace porque ama porque quiere una genuina corrección quiere el bien de aquel al cual le está haciendo participar de disciplina Jesús le dijo apártate de mí Satanás fuertísimo tus ojos están en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios acababa de recibir la revelación hermanos que te quiero decir no es suficiente que entiendas lo tenés que creer de todo corazón ahí se transforma en poder de Dios Dios mío Dios mío Dios mío Salmo 22 ¿por qué me has desamparado? el logos estaba en la cruz Mateo capítulo 27 versículo 46 Él renunció se vació se hizo hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que vos tengas vida eterna algo que no está al alcance de tu mano pero que Dios lo hizo realidad desde este evento el más glorioso que sucedió sobre la faz de este planeta Dios mismo Dios mismo muriendo por los pecadores nos ponemos en pie hermanos decirle gracias Señor gracias por pagar mi culpa gracias por hacerme entender gracias por poner tu vida en rescate de mi alma gracias por volverla a tomar en esperanza de resurrección hoy para mí gracias Espíritu Santo por ser mi maestro gracias por librarme de la esclavitud del pecado por tu llaga tu herida yo fui sanado por tu muerte yo fui perdonado y en tu resurrección al tercer día conforme a la escritura fui justificado completamente y para siempre en el nombre de Jesús amén vamos a cantarle al Señor antes de retirarnos hermanos vamos a cantarle con el corazón que el Espíritu Santo guíe también a los a los siervos aquí en la alabanza hacerlo con tu entendimiento tienes que tienes que montarle a tu alma en el buen uso de la expresión cuando dice el salmista alma mía alaba al Señor alma mía no olvides no olvides es una ejecución evolutiva son decisiones no olvides ninguno de sus beneficios recién oramos sus beneficios tenés perdón reconciliación vida eterna hermanos realmente si te pones a pensar así con un corazón sujeto a Dios ni la muerte no va a ganar no vamos a levantar